Nosotros empezamos hace 6 años con este proyecto, el año pasado dimos nuestro primer paso presentando las primeras 80 botellas que sacamos a la venta y que se agotaron en 2 semanas, este año sacamos 450 botellas en la segunda edición y bueno, participamos en este evento, la verdad que nos dio muchas herramientas para desarrollar nuestro modelo de negocio y nuestro proceso productivo que utilizamos para fortalecer nuestro crecimiento y la verdad que estamos muy felices porque resultamos uno de los ganadores, así que más que contentos y más que agradecidos al Banco Patagonia, a Nobleza Obriga y a toda la gente que estuvo acá, la verdad que para nosotros es un agradecimiento enorme y un orgullo estar acá. Es una inyección anímica sobre todo para decir, bueno, sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer, también es una inyección económica que nos va a permitir por ahí avanzar un poco más rápido en algunos puntos que tenemos previstos, así que la verdad que para nosotros es fundamental esto y estamos muy agradecidos. La verdad que estamos muy contentos, muy sorprendidos porque había un nivel de emprendedores muy amplio, la verdad que nos agarra de sorpresa, pero siempre muy agradecidos de todos los que nos acompañan y del producto que estamos mostrando, que sabemos que les gusta y esto nos da la certeza de que vamos por un buen camino para poder seguir creciendo. Es fundamental, una vez que uno tiene un emprendimiento, acercarse a las cámaras de comercio, acercarse al crear, son personas que siempre están, que siempre van a ir acompañando, ya sea desde la legalización del emprendimiento a seguir fomentando para seguir creciendo, nosotros nos vienen ayudando un montón desde la municipalidad, la cámara de comercio, el crear, o sea, estamos muy agradecidos en ese aspecto y creo que siempre es bueno reconocerlo. Estamos muy contentos, somos Hidroplus de Fernández Oro. Nuestro emprendimiento se trata, les muestro un poquito, es un polvo granular que absorbe el agua del riego y aporta nutrientes a las plantas, lo que reduce un 50% en la cantidad de consumo de agua en las plantaciones, jardines o grandes cultivos. Primeramente, concientizar al país y al mundo completo acerca del cuidado del agua, que es lo fundamental y principal en nuestra idea. Y bueno, estamos muy contentos por este galardón, por el premio que vamos a recibir. Esperamos con esto poder producir un poco más y llegar a todo el país. ¡Gracias!